Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna. En este módulo vamos a ver cómo conseguir nuevos miembros para tu sistema de membresía. El primer recurso y el que te recomiendo utilizar, ya que te permite resultados inmediatos, es mediante enlaces patrocinados. Puedes crear una campaña en Google, en Yahoo o incluso en Facebook. Esto te permite llevar tráfico inmediatamente y segmentar tu tráfico, es decir, llevar tráfico de acuerdo al tema que quieres tratar en tu sistema de membresía. Así que es un tráfico con rayos láser. Tú defines a quién quieres que vean tus anuncios y creas tus campañas en base a eso. La siguiente estrategia es mediante un blog de WordPress. Tiene las ventajas que en cada pieza de contenido o cada artículo que crees en tu blog, puedes promocionar tu oferta. Otra de las ventajas es que tus actualizaciones o tus artículos aparecen en los buscadores y te lleva a tráfico. Además, puedes compartir tus artículos en las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. La siguiente estrategia es creando una página de fans en Facebook. Como sabes, las páginas de fans son virales y entre más amigos tengas, tu oferta o tus actualizaciones de estado aparecerán en las páginas de todos tus amigos. Se dice que en promedio una persona tiene 130 amigos. Así que si tú consigues, por ejemplo, unos mil fans, te estarás exponiendo a 13 mil personas allá afuera. La siguiente estrategia es mediante socios estratégicos y pueden hacer una promoción cruzada. Por ejemplo, si tú ya tienes una lista de suscriptores, le puedes decir a alguien que pienses o que investigues que tenga una lista de suscriptores, hacer una promoción cruzada. Es decir, tú envías un correo a tu lista promocionando el producto de esa persona y luego le pides a esa persona que promocione tu sistema de membresía. En el plugin que te voy a recomendar para crear sistema de membresías viene cómo enlazarlo con un sistema de afiliados llamado ClickBank, lo que te permitirá darle un link de afiliado a los socios estratégicos para que ellos ganen al hacer tu promoción. O la otra opción es como te menciono, simplemente promocionar gratis a tu socio estratégico y luego pedir que él haga lo mismo por ti. Pero no necesitas una lista de suscriptores para hacer esto. Puedes promocionar con tus fans. Es decir, pedirle a alguien que tenga una página de fans que haga la promoción de tu sistema de membresía y tú hacer la promoción con tus fans de cualquier cosa que él esté vendiendo. Lo mismo con tus amigos en Facebook o con tus seguidores en Twitter. Haz algo por tu socio estratégico y después pídele que él haga lo mismo por ti. La última de las formas para promocionar tu oportunidad de membresía es mediante foros. Regístrate en varios foros y comienza a comentar. Pon una firma atractiva que promocione tu sistema de membresía. Actualiza contenido de calidad que hable esporádicamente de tu sistema de membresía. Y aquí te voy a dar un tip muy importante. Puedes utilizar tus entradas de blog o tus artículos de blog para colocarlos en los foros y de esta forma apalancarte del esfuerzo ya realizado. Una estrategia más es crear videos, subirlos a YouTube y compartirlos en las redes sociales. Esto es todo en este video.